15, 18, estamos esperando los audios para que nos digan si dan buenos besos, malos besos ¿Cuál es tu filtro? ¿Cuál es tu filtro? Dime Isabel, ¿cuál es tu filtro? Yo no tengo filtro, yo no tengo filtro, a mí nadie me besa, solo Dios y mi gata Condesa Más 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14 Hola chiquillas, hola Sí, yo opino lo mismo Bien Un beso es lo principal para saber si una persona te gusta, porque te puede gustar mucho físicamente pero te puede matar las pasiones completamente con un beso malo, es verdad Así que concuerdo con las cabras, saludos Saludos, seguimos escuchando Hola muchachos Los besos son importantes, pero pueden dar unos besos muy ricos, muy apasionados Ay, tengo miedo Pero después cuando va mal acto, ¡pue, pue, pue! Sí, es verdad Y esas malas pasiones Es verdad Una cosa tú creíes que tiene que ver con la otra, buenos besos, buen sex, buen, es que la palabra, es que el horario, los chiquillitos están saliendo de los colegios Sí, una cosa lleva a la otra, sí, tiene que ver ¿Cuáles? Y bueno, después cuando le di el beso en la boca, mejor todavía ¡Ay! Le besé los labios y después le besó la boca ¡Ay! Yo, vida, pensé que yo tenía menta de alcantarilla, pero ¿sabes qué, amigo? Somos dos Eso no es menta de alcantarilla, hay que vivir nuestra sexualidad mientras sea libre, con consentimiento, todo bien Ya, pero el otro extremo, cuando meten mucha lengua Ah, a mí no, a esta, a esta que tengo aquí mirando ¡Me encanta, me encanta! Esa es otra, ¿sabes qué? Vamos a preguntar también a la gente, le gustan los besos con harta lengua, con poca lengua ¿Cómo lo hace? Tipo, antes del matrimonio, eso de que decían, no, primero casarse, después pan, pan, antes No, 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 señores, porque si uno se casa y después va a tener relaciones y no sabe cómo es el hombre y no le gusta ¿Y hasta casar? Bien, bien, amiga Totalmente de acuerdo ¿Qué más? Hola, chicas Sí, yo creo que los besos son, pero... Clave Son esenciales Eso Porque yo a mi pareja, ¿no? Consigo lo que quiero con un besito ¡Ah! ¡Eso, mi perrona! ¡Eso! ¿Qué estás escuchando? 2, 2, 8, 10, 80, 10 ¡Aló! Buenas tardes ¡Aló! Hola ¿Hablo con parte de la Radio Carolina? Sí Con la mismísima Mira, somos estudiantes de periodismo Y quería saber cuáles son los horarios para poder ir y poder quizá entrevistar a alguien del canal Amiga, estás en vivo y en directo, estás al aire, te puedes escuchar Estás en la radio, así que... Estudiantes de periodismo ¡Buena! ¡Eso! Me van a desbloquear el WhatsApp ahora ¡Ah, no sé por qué, por algo está desbloqueado! ¡Aló! Buenas tardes ¡Aló! Buenas tardes ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, hola! ¿Con quién hablamos? ¡Aló! ¿Cómo están las reinas más hermosas del Radio Carolina? ¡Ay! No están todavía, todavía no llegan ¡Ay, helada! Bueno, saludos a todos ustedes por el programa nuevo que están haciendo Les deseo todo el éxito acá en Concepción Alejandro los saluda con todo el power ¡Ah, Alejandro! Así que pónganle bueno a chiquillas Así que espero que les vaya súper bien Gracias, Alejandro Te quedaremos orgullísimos Somos el mejor país de Chile El mejor, el mejor Gracias, Alejandro El mejor Radio Chile Eso Después te transferimos Después te pagamos el... 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 Se deja